Yo, yo, ah Domingo, seis de la mañana El trabajo espera y no quiero levantarme de la cama Ay mamá, que peda la de anoche No me acuerdo ni donde dejé las llaves del coche La cruda me mata, el desvelo ni digamos Pero ah, como tomaba una chela en cada mano Digo, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a tomar como ayer Da las cinco y tengo ganas de beber, ¿por qué? No lo sé, tengo gusto por las micheladas ¿Qué hace Don José? Ay, qué sabroso, chicharrones en un plato Tus compas, un cigarro y una chela con clamato Después de un rato, dime, ¿qué ha pasado? Unos cantando, otros llorando Y otros en el baño guacareando Algo les pregunto, ¿no les ha pasado? Lo dudo, porque lo que yo les cuento Le pasa a todo mundo ¿Le pasa a todo mundo? Le pasa a todo mundo Sin nada que hacer, estacionado en maracas Un pinque pa' llevar, voy a rascarle a las pacas Domingo, es un buen día para tomar Micheladas en el gengue son los pomos en el bar Yo no soy alcohólico, me gusta festejar Festejemos por el día que acaba de empezar La tarde es joven, tenemos varo No busques pretextos, tú sigue tomando Hay muchas fiestas por todo el barrio No busques pretextos, tú sigue tomando Tu esposa en casa, su suegra al lado No busques pretextos, tú sigue tomando Mañana es lunes, tengo trabajo No busques pretextos, tú sigue tomando Ya estoy borracho, y vomitado Llévame a mi casa porque ya no tengo varo En el ombligo de la semana que hoy es miércolitro Toma chocolate y paga lo que debes Si la cruda lo permite llegaremos al jueves Viernes, tequila y humo submarino al estilo Julio Verne Saco brillo al submarino amarillo de McCartney, John Lennon y Ringo Si el Zabatrink se termina pues seguimos en Pomingo Otra cervecita, me la chingo Otro tequilita, me la chingo Otro mezcalito, me la chingo Otro pulquecito, me la chingo Otra señorita, me la chingo De lunes a domingo la pedra no para, no para Tonto ni ella sale para para Las manos arriba, todo se ve cantón Capua más arriba, pa' que siga el vacilón Yo pongo las primeras, tú pones el cartón Yo pongo una pomada, tú pones el cartón De lunes a domingo la pedra no para, no para Tonto ni ella sale para para Las manos arriba, todo se ve cantón Capua más arriba, pa' que siga el vacilón Yo pongo las primeras, tú pones el cartón Yo pongo una pomada, tú pones el cartón De lunes a domingo la pedra no para, no para De lunes a domingo la pedra no para, no para De lunes a domingo la pedra no para, no para Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Esta borracha Esta borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Esta borracha Esta borracha Esta borracha Esta borracha Gracias por ver el video.